Hey, saludos mi gente. Bienvenidos a un nuevo video en el segmento del unboxing, pero esta vez no estoy solo, estoy con uno que ha salido un par de veces en el canal, Brian Steve, que hoy nos facilitó el verdadero gracerito. Aguántate, la verdadera cojones. Retro Uno. Taxi. Taxi, o mejor conocida como Yellow Toe, para mí yo le digo Yellow Toe. Comenta. Ese es el nombre de los que saben. ¿Qué es la más que te gusta? De la Uno. A mí me gusta mucho la... Si te digo, mi favorita. Me gusta mucho la Perestou. Yo soy fan de la Perestou. O sea, tú sabes que normalmente yo he hablado aquí que yo soy bien fan de la que Jordan usó. Exacto. Pero esta Jordan no la usó de la Uno. O sea, esto de acá que se llama la Tritop. Ah, esa está dura. A mí me encanta, pero esa Té, para mí esa es la Uno más dura ahora mismo, literal. La madre, la madre. Espera. Espera, aguántate ahí. No me la he puesto ni nada. Yo lo voy a tener sacado para que sepa, ¿viste? Sí, no me la tiene ni la otra vez. Lo saqué por encima con lo que te conté, pero papi, no la había sacado ni nada, mira. Esta tenisita, deja su color favorito en los comentarios. Roja, verde, amarilla. Yo me voy con la Roja. Yo soy Tritop. Ah, ya. Tiene la otra cosa. Ya está, ya está. Uno, por lo menos, me gusta mucho la Tritop. Ya está. En verdad, el Quality, el Quality está súper duro. Me gusta. Este, esto, esto hace falta. ¿Sabes lo que me encanta de la Retro Uno? Y es en todas las Retro Uno, que el LED, o sea, el cuero, se siente bien. O sea, ve la textura. Sí, vamos a dejar la cajita, para que no. La textura del cuero, ¿me entiendes? O sea, normalmente las otras tenis, como las Retro T y todo eso, pues se siente el LED fanprito, pero en la Uno se siente bien brutal el LED, ¿me entiendes? O sea, como que... Sí, volvimos al 2018, en esos releases que en verdad esto tenis, y no es como un blanco, es como un tipo con un whitecito, que en realidad está súper duro. Tiene señal de la caja, como que pichamos. La caja, pero... Amarilla, ¿qué pasa? Amarilla. Está súper dura. Se ve como un poco así, el Jordan, 85, pero me gusta, porque es como, parece como color miel, se parece mucho a la... ¿Sabes que tenía miedo de eso? Tiene mucho parecido a la polen, se parece a... Eso es lo que tenía miedo, que viniera con el amarillo de la polen, porque luego, este, como que ese colorcito no me corrió mucho, no sé. Y el matito, huele, papi, ¿tú sabes que esto tenis nuevo huele durísimo? Pues, al bro él le salió en 180, él la compró por el sneakers, por el sneakers. Sí, por la aplicación de sneakers, la Wisconsin. La manda está en Wisconsin, el resale está como en 2, 2, 10, 2, 20. ¿Cuánto tú darías por esta tenis? Yo creo que 200 está bien. No, pero si fuera lo más high, lo más high, como que... Yo doy 220, yo no doy más, yo no doy más nada. Por esta, ¿verdad? Por esta, exacto. Yo también, yo creo que voy con 220, ¿verdad? Cierto. En verdad está súper cool, súper clean, es un par que yo lo tendría ahora mismo, y yo estoy loco por tener este tenis en mi colección, porque tengo la Brestow, y tengo los Cidian Blue. So, ya estoy falto de una Retro 1. So, nada. La parte de abajo, amarilla. Una muy buena combinación de colores, en realidad. Esto... Hacho, por favor. En otras otras, a ver, te me sorprendió. Ahora que tú dices, me sorprendió que en otras era otro Stradayces, porque por lo menos la Brestow, te lo trae en rojo. So, que no sé qué pasó aquí. Mira, te iba a decir, este, por favor, Hacho, quien la tenga, que no se la ponga como una combi Peace Perth. Hacho, esa es la de pelota. Esa es la de pelota, la toque todo el mundo. ¡Ah, de hora! Hacho, mano, la tienen bien quemada esa combi. Rate, ¿cuánto rate le da? Cuéntame, rate. Fíjate, aunque me encanta un montón, yo no le daría ni un 9. No sé por qué. Hacho, yo la llevo a 9. ¿Y sabe por qué? Hacho, yo la llevo a 9. Hacho, se ve bien clean. Bien clean se ve. Hacho, a 9, no sé. Es que yo soy más de rojo. Eso es lo que pasa. ¡Oh, rojo! Y eso, qué sé yo. Yo le daría a 1 o 8, ¿me entiendes? Está bien dura y loco y la compré, me encanta, por eso la compré. Y aunque es la primera tenis que tengo con amarillo. ¡Wow! Es la primera que tengo con amarillo. So, estamos de vuelta en 2018, en release de la 1, me encanta la high. ¡Wow! Dejen su rate, comenten. Reselling, ya lo hablábamos. Hombre, no hay mucho que decirle. Esta tenis está súper, súper clean. Yo me quedaría con ella. He visto mucho, mucho, como que hate. He visto como que, bueno, he visto la pan-hates y he visto gente como que no le gustó. No era lo que esperaba. La siguiente. Comparan mucho con la Chartered Backboard también, la Chartered Backboard de Aloraimo. Va a poner la foto. La comparan mucho, pero esa es mi top, mala mía. No es la, no es la, no es la Verstow. La Chartered Backboard. ¡Bia! Durísima. Para mí, yo le doy un copcito. ¿Te sientes cómoda en la 1? Sí, sí, yo me siento cómodo. Corre en True Size. La puedes comprar en True Size. Yo soy 9,5. 9,5. Exacto. Si dan el 10, pues estaba tanteando, estaba comenzando en aquel entonces, pues no, la cogí 10, pero no y medio. True Size, el top amarillo, el negro, se ve un buen quality. Y también parece mucho a lo que es la, yo voy a decir la café, porque tengo en mente la de Bad Bunny, este, la, ¿cómo se llama eso? La Mocha. La Mocha, la Mocha. La Mocha, pero es la Mocha, es decir que Mocha. La Mocha también. Ya me van a criticar, me jodí. Ya, el más que sabe, dice Mocha. Papi, Mocha, Mocha, que la café, ya está, ya está. Esmeralda de verdura. Ya la tengo. Ah, durísimo. Qué pena, que 8,5. La usa como dos veces nada más. Otro buen par, otro buen par, de verdad. Esa combinación nunca falla. Amarillo, negro. Para mí me encantan mucho los colores así, por los cafés, por eso es que soy bien fan de Travis. Esos colores como que para ti son tan neutrales, los puedes poner con cualquier cosa. Pero me gusta, porque esto es un tante que siempre he dicho, favoreza al comprador, porque este tante ni te va a durar mucho, porque esto es un blanco, esto es como un white. La caja te dice, taxi, taxi black sail, ves. Si es como crema, no tira para blanco. Son nada. En verdad, a mí me gustan mucho las retro 1, en verdad. Las retro 1 está bien. Durísimo. Así que si no estás suscrito, ojite eso, Tom, para que te suscriban, no olvides regalar un like y vamos a seguir vacilando por aquí, porque estamos en el tetejo, mira. Y ustedes saben, no voy sin más nada.